Sí, protesto. El 1 de junio de 2019 tomaba posesión en la Plaza Barrios el presidente Nayib Bukele. A dos años de este solemne acto, uno de nuestros equipos llegó al corazón de la capital a preguntar a la gente su opinión sobre el trabajo realizado por el mandatario en lo que va de su periodo. Creo que es lo mejor que le ha pasado al país, ¿verdad? Los cambios comienzan a verse y esperamos ver más cambios. Para mí sí ha hecho un excelente trabajo el señor presidente. ¿En qué cree que mejor ha actuado el presidente? Pues se ha visto en todas las áreas, en lo social, en educación, ha estado pendiente de la protección de la población. Como ciudadano pienso que las cosas han mejorado bastante desde que llegó el presidente Bukele al poder y esperamos que siga de la manera que lo ha estado haciendo. Así mismo continúe durante lo que el resto del periodo. La mayoría de personas entrevistadas está a favor del trabajo realizado por el mandatario. Sin embargo, algunos dicen que hay muchas cosas que mejorar. Ya cumplieron dos años de gestión y yo no veo mejoría ni en los hospitales porque yo soy diabético y yo he ido y no hay medicina para el diabético en las unidades de salud. Para mí sería quizás la fuente de trabajo, ¿verdad? Pues sí, sí, para todas las edades y más que todo también para los jóvenes, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa todo está listo para que el presidente brinde un informe sobre el trabajo realizado. De hecho, en su cuenta de Twitter escribió que después de casi un año y medio de no visitar la Asamblea Legislativa llegará a dar su discurso a la nación por los dos años de gobierno. Hizo la invitación a estar atentos en cadena nacional sobre el informe que brindará. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.